Bueno, ya estamos aquí y yo cambiándole el nombre a don Mauro Gutiérrez. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido y gracias a más colega, Mauro, tú también eres periodista. Así es. Pero bueno, decidiste dar el paso a la política, inquieto por lo que estaba pasando en San Felipe, en Guanajuato, el municipio con mayor extensión territorial de nuestro estado, ¿no? Así es, por lo menos caben tres veces el municipio de León, y recursos importantes, sierra, ganadería, etc. Es cierto. Pero bueno, también poca población y también marginación, ¿no? Te vas a encontrar con muchos problemas. ¿Cómo te sientes, en primer lugar, después de haber ganado una elección y de haber superado muchos retos? Mira, primero me siento muy tranquilo. Creo que la ciudadanía no se equivocó, no se equivoca, y pues siento que podemos dar mucho por San Felipe. Hay que comentarlo, porque no todo el mundo lo tiene presente, que tú militabas en el PRI o militas en el PRI, probablemente, si no te han expulsado todavía, porque andan ahí con la guadaña, cortando cabezas los actuales dirigentes. Pero no te dejaron participar, te bloquearon tu participación en el PRI. O sea, el PRI hubiera ganado la elección contigo. Decidieron bloquearte, tuviste que irte por el verde, ahí no hubo alianza y arrasaste en la elección, Mauro. Sí, mira, realmente cuando se antepone el interés del trabajo por la ciudadanía, pues a veces los partidos tienen algunas inconsistencias, a veces se privilegian los grupos políticos, y se deja para el último a la gente, a la ciudadanía, que debe de ser nuestro objetivo, tanto en la política como... Pero de haber hecho una encuesta, el PRI se hubiera dado cuenta de que tú eres el candidato. ¿Se hizo o no se hizo encuesta? Sí, efectivamente sí se hizo, y los números fueron muy evidentes. Las personas querían un candidato que fuera, por un partido, pues tuviera sus orígenes en la propia ciudadanía. En las ONGs, que ahora ya les cambiaron de nombre, ahora son OSCs. Organizaciones de las sociedades. La gente me siente así, como un candidato ciudadano. Oye, ¿cómo queda San Felipe después del paso de la administración de Federico Velázquez, que lo habíamos enredado en muchos conflictos? Algunos de ellos llegaron incluso a los medios de todo el Estado, y nacionales también, como los abusos cometidos en el DIF, incluso implicado en actitudes que podrían ser delictivas, como fue un secuestro ahí. Se gobernó de manera muy sectaria San Felipe. Mira, lo que yo veo en San Felipe es que hubo aciertos y hubo desaciertos. De estos ministros. Siendo honestos, te puedo decir que dentro de los aciertos que yo he visto es una gran cantidad de obra pública. Lamentablemente hubo excesos, y esos la gente no lo perdona. Fíjate que se parece mucho a lo que pasó aquí en León. Mucha obra pública y también una muy mala imagen de la administración. Sí, y te decía, en el caso de San Felipe, bueno, pues, lo más cuestionado fueron los hechos en contra de Ciudadanos. Pero si lo pusiéramos en un escenario plano, vemos que hubo cosas buenas y cosas que fueron cuestionadas y todavía hay algunos eventos recientes que todavía la gente sigue cuestionando. Pero bueno, pues esas ya serán situaciones que tendrá que atender el presidente en su momento. ¿A ti esto qué te indica? ¿Cómo debería ser una administración más identificada con la sociedad? ¿Qué hacer diferente de lo que han hecho los partidos, Mauro? Mira, primero quiero explicarte, desde mi punto de vista, creo que la ciudadanía busca gobiernos diferentes, no los tradicionales. Porque cuando esto es una opción real... Ahí caben PRI, PAN y todos, más o menos. Sí, cuando ven una opción real, pues la gente toma la decisión. ¿No es un reto fuerte para ti, un peso grande sobre los hombros? Sí, efectivamente. Es una gran responsabilidad. Hay retos que tenemos que responder. Pero me preguntabas qué era lo que buscaba la gente. Primero, yo pienso que deben... Las personas, los sanfelipenses, quieren un gobierno serio, un gobierno responsable, un gobierno que esté atento a las necesidades de los propios sanfelipenses. Pienso que no todo es fiesta, no todo es obra. O sea, también somos personas y ellos, los sanfelipenses, y cualquiera merecemos atención y atención seria, como te dije hace un momento, responsable. Y creo que eso fue el factor que la gente eligió. Luego, la obra también es pretexto para otras cosas, lo hemos visto, ¿no? Para hacer negocios con la obra, ¿no? A veces no son las más necesarias o no se le pregunta a la gente qué quiere. Al parecer no va a haber mucho dinero en los próximos años, Mauro. Eso también lo tienes contemplado, que a lo mejor por ese lado no es que van a ir las cosas, ¿no? Sí, mira, efectivamente, en los talleres que tuvimos con el gobierno del Estado, nos explicaron que iba a haber una reducción alrededor del 5% en comparación con la base del año anterior. Esto para San Felipe representa unos 6, 7 millones de pesos. Pero posteriormente hay noticias en el sentido de que los recortes de las participaciones federales van a ser, pudieran ser del orden del 20%. Entonces, eso nos incrementa bastante la reducción. Bueno, pero sin embargo, bueno, pues estos son escenarios que están más allá de las cuestiones políticas municipales. Y pues creo que podemos atenderlo. Como iniciativa privada, nosotros a lo largo de 23 años en San Felipe, pues hemos tenido que hacer ajustes muy considerables y tenemos la experiencia. Sabemos que podemos dar resultados porque ya lo hemos vivido. Hemos tomado decisiones que a veces son difíciles, pero hemos salido adelante y creo que esta no va a ser la excepción. La gente te ha de pedir también una administración honesta, derecha, que se dedique a lo suyo, que no meta ni la mano al cajón, ni tampoco de los famosos moches, este tipo de cosas que la gente ve mal, que se han generalizado. ¿Qué te dicen en ese sentido? Así es. Pues ese fue uno de los factores, otro de los factores que influyeron en la elección. Como medio de comunicación, que es en donde yo me desempeño. El tiempo, el famoso tiempo. Así es. Pues ese es tu único negocio. Bueno, mi esposa tiene un negocio de fotografía donde trabajamos también conjuntamente. ¿Qué vas a hacer con el periódico? ¿Continuará saliendo? Sí, ahorita mi hijo está atendiéndolo ya, de hecho, desde hace ya meses. ¿Y si ve que anda algo mal en tu administración y te critica? ¿No te vas a enojar con tu hijo? Claro que no. Eso es una de las dudas que tiene la gente. Yo creo que debemos de tener la amplitud de criterio para reconocer cuando las cosas están haciendo mal y que alguien nos la diga, pues poner, corregir las cosas. Creo que es muy sano el hecho de que haya otras voces que te digan que las cosas no están caminando bien para poner solución en la medida de las posibilidades del presidente municipal. Porque hay que decir que es un referente en San Felipe el periódico, ¿no? ¿Sale cada semana? Mira, salimos tres veces por semana. Tres veces por semana. Lunes, miércoles y viernes y te decía, tengo 23 años con el negocio ahí en San Felipe. Pero bueno, en esto del periodismo ya desde los 14 años y de eso hace ya 41 años que estoy en el medio del periodismo. ¿Y cómo te ves en la política ahora tú que siempre has estado del otro lado? Bueno, esa es una de las cosas que nos hace participar. Cuando como comunicadores damos a conocer la información. A veces eso no es suficiente. Yo te repito, lo viví durante 41 años. Y pues caminando del lado de los políticos, como siempre lo he dicho, en un maridaje a veces ha venido y a veces mal ha venido, nos damos cuenta de muchas cosas y sobre todo tenemos el sentir de la gente. Y eso nos da la pauta para poder responder de alguna manera a esas inquietudes que hemos visto a lo largo de muchos años. Entonces, siento que estamos en una buena posibilidad. Esa experiencia de caminar por lo menos en San Felipe durante 23 años con los políticos, nos ha enseñado muchas cosas que pondremos en práctica. De criticarlos, a veces también de echarse broncas con ellos. Oye, ¿cómo vas a integrar a tu equipo de trabajo? Entendemos, ¿cómo está tu ayuntamiento? ¿Cómo se compone? ¿Hay gobernabilidad? Mira, en el caso de San Felipe son cuatro regidores del mismo partido del que yo emano, el síndico y tu servidor como presidente. Partido bueno. O sea que en total somos seis personas. Y hay tres del partido Acción Nacional, dos del partido del PRI. Que se fue al tercer lugar. Se fue al tercer lugar y un regidor, el maestro. ¿De Morena, PRD? Ah, del PANAL. Sí, efectivamente. O sea, ¿están empatados? Estamos empatados. Seis y seis. Seis y seis. Y bueno, pues aquí... Digamos, a lo mejor cóctas a uno de allá. ¿Cómo va a ser eso? ¿Vas a tener que dialogar mucho? Yo creo que sí. Y sobre todo debemos de privilegiar el interés de San Felipe. Yo creo que allí no hay equivocaciones, no hay forma de que unos nos vayamos por un lado, que nos vayamos por otro. Si nuestro interés es San Felipe y la gente, en esencia San Felipe es su gente, no creo que deba de haber problemas. Hay algunas inquietudes de los regidores que han creado un grupo, los regidores de oposición, sí. ¿Y PANAL también? Y PANAL. Los seis están unidos en el grupo. Así es, han creado un grupo y pues... ¿Para plantearte cosas, para condicionarte? Están tratando de encauzar sus inquietudes en el sentido de que apostarle a las mejores cartas para las direcciones. Eso no suena mal en principio, hay que ver cuáles son esas mejores cartas. Sí, bueno, esa es la intención, yo la entiendo así. ¿No quieren posiciones para sus partidos? Bueno, pues en esto, eso solamente te lo podrían responder ellos, pero te digo, bueno, en principio es eso y creo que además la ley es muy clara, a quién le toca proponer y a quién le toca aprobar. Tú tienes un voto de calidad, además. Así es. Sí, ese es el voto dirigente. ¿Y qué ha pasado? ¿Cambio total en la administración? ¿Hay gente que se puede quedar y que hace bien su trabajo? ¿Tú los conoces mejor que nadie? Claro que sí. Mira, hay... Nadie puede decir que todo esto es malo, que todo esto es bueno. Siento que en la administración hay gente muy... Que puede aportar mucho al proyecto de San Felipe. Que tiene experiencia, que tiene preparación, que tiene relaciones, porque la política también es eso. Entonces, estamos tratando de armar, ya estamos en la recta final, un equipo de resultados, un equipo experimentado y siempre buscando que los jóvenes estén por ahí atrás para crear ese puente generacional. Porque ahora también está el tema de la equidad, que ya se ha faltado, pues, y hay mujeres muy valiosas. Sí, estamos considerando el perfil de las mujeres. Muy bien. La transición, ¿cómo se dan las cosas con la administración saliente? Bueno, mira, en este aspecto a veces las transiciones de un partido al mismo partido, pues a veces son difíciles. ¿Federico es PRI-verde? Así es. De hecho, si recordamos, hace tres años San Felipe fue determinado como una posición del Partido Verde. Lamentablemente, el Partido Verde no presentó un candidato y tuvieron que buscar un candidato del propio PRI que fue registrado como del Partido Verde. Sí. Bueno, pero, ¿cómo te sientes? Es el sábado próximo, ya va a cambiar tu vida, tu vida tranquila de periodista. Son otra tranquila, pero desde este lado de las cosas para hacerte cargo ahí, pues, de muchas expectativas. Sí. Mira, Arnoldo, yo soy una persona que, como tú bien lo acabas de mencionar, pues, la vida del periodista es de mucha actividad. Y esto creo que no es nada nuevo, sobre todo cuando tenemos la disposición a trabajar. Hace, el año pasado, por allá por septiembre, yo determiné, junto con mi familia, que era momento de regalarle siete meses a San Felipe de mi vida. Dado que, bueno, San Felipe me ha dado, me ha obsequiado con muchas cosas. ¿Esa fue la campaña? Sí. Me obsequió con una familia, me obsequió con negocio, patrimonio, muchas cosas que me dio San Felipe. Y yo creí el momento de regalarle siete meses para hacer una campaña y que si la gente lo veía como una posibilidad real, pues, presentarme. Ahora esos seis, siete meses, que realmente ya son nueve, pues, se van a convertir en tres años más. Y estoy dispuesto, estoy dispuesto a servirle a San Felipe por todo lo que me ha representado y a darle, pues, esa posibilidad de un gobierno diferente, un gobierno ciudadano, este, pues, alejado, despojado de muchos vicios que hemos sufrido y que, bueno, tú mismo has narrado aquí en tu programa. Hay sanpelipenses ilustres, ¿no?, como don Ramón Aguirre, que tú andas muy activo por ahí. ¿Has platicado con ellos por ahí cómo te van a ayudar con sus relaciones? Sí, hay personas que yo admiro y entre ellos está don Ramón Aguirre, porque, por su forma de ser tan sencilla, a pesar de haber sido un hombre tan, pues, en la política tan encumbrado. ¿Relevante o en la carrera política relevante? Y, sin embargo, me ha manifestado todavía en la última plática que tuve con él hace una semana, de que él está dispuesto a trabajar por San Felipe y se suma como, pues, como ciudadano más. Como ciudadano, pero con una sencillez que de veras es digno de reconocer. Pero también te debo de decir que hay otros ciudadanos también, no solo en el PRI, sino en los demás partidos, que tienen un interés por San Felipe, un interés genuino y que se suman a este proyecto. Entonces, eso me da la tranquilidad de que… ¿Como quién? ¿Como quién? Bueno, en el caso de… desde el propio gobierno del Estado, el propio gobernador Márquez, ha estado muy al pendiente de la situación de San Felipe. Hemos estado dialogando constantemente. En el caso del secretario de Gobierno, o sea, sin ser sanfelipenses, está su secretario particular, que pues también… la verdad es que voy a pecar, porque me van a faltar mucha gente, pero hay de diferentes partidos, te lo acabo de decir. ¿El Partido Verde te está apoyando? ¿Te está dejando en libertad? Bueno, la verdad es que eso… he recibido el total apoyo de parte del Partido Verde, algo que, bueno, pues en mi participación anterior en el otro partido, pues se me negó. Y en este caso… Sí, y en este caso, pues es una política de puertas abiertas, de apoyo total. O sea, la verdad es que me sorprende y gratamente. Pues mucho éxito. Esperamos tenerte aquí seguido para que nos platiques cómo van cambiando las cosas y sobre todo, pues los éxitos que vayas teniendo. Ojalá que sean muchos. Claro que sí, Armando. Mira, te puedo decir que de antemano estamos trabajando para que… ya, sin ser gobierno, estamos trabajando para que se construya un caises en San Felipe que estaba por ahí atorado. ¿El centro de salud? Sí, de atención primaria. Estamos trabajando ya… precisamente mañana tenemos una reunión para tratar de destrabar el polígono industrial que es el único que se quedó en el estado, de 12 que se planeaban iniciar. De la misma manera, estamos muy al pendiente de la carretera San Felipe-Silao que se construirá cuatro carriles y que generará una gran cantidad de empleo y de rama para los sanfelipenses. Esas son las cosas que… Esa es mucha parte porque es una vía rápida hasta el norte del país, ¿no? Y está ahí, pero muy peligrosa como está en este momento. Es cierto. Entonces, creo que estamos ante la posibilidad de realizar un buen trabajo y el reto va a ser sacar los mejores resultados y, pues, obviamente, creo que hablamos el mismo idioma después de haberme desempeñado durante 41 años como periodista. Yo también te conocí hace mucho tiempo en el Nacional, todavía… Espero que no cambies de idioma ahora que te vas a la política, pero sí, seguiremos platicando. Claro que no. Aquí estaría a tus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y… Un gusto. Vienes de San Felipe, Mauro Gutiérrez, y yo se lo aprecio muchísimo. Y este sábado 10 de octubre, todo en posesión, 46 nuevos alcaldes. Ahí estará el nuevo ayuntamiento de San Felipe con esta composición. Seis integrantes del Verde, incluyendo el presidente municipal, Mauro Gutiérrez, seis de la oposición. Y ojalá se puedan poner de acuerdo una nueva etapa para Guanajuato, una nueva oportunidad para el diálogo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mauro. Gracias, Arnaldo. Yo voy a continuar. Tenemos todavía algunas entrevistas. Y el enlace con Saúl Arellano a la Ciudad de México se lo haremos vía Skype.